Vamos a hacer unas calabazas rellenas de carne molida y arroz, vamos a poner aceite. El relleno de las calabazas es el mismo relleno que llevan los poritos de acelga, puede ver la receta con los poritos de acelga relleno de arroz. Vamos a ir poniendo, bueno yo puse unos chiles cuaresmeños, también los rellene porque les gustan. Vamos a ir poniendo uno, así para que no se salga el relleno. Y aquí están nuestras calabazas, que también las vamos a ir poniendo una tras la otra, para que no se les salga el relleno. Y así vamos a ir haciendo con todas. Y así las vamos a dejar que se doren un poquito. Vamos a necesitar un poco de puré de tomate, ajo y cebolla. Ya que tengamos las calabazas un poco doraditas, les vamos a poner el puré de tomate. Un poco de agua. Un poco de hierbabuena. Y las dejamos ahí cociéndose. Cuando las calabazas ya estén a la mitad de cocción, le ponen 4 limones. Yo le puse 4 limones a 20 calabazas y 10 chiles cuaresmeños. Y ahí lo dejamos que siga cociéndose. Ya quedaron las calabazas, ya están. Vamos a ponerlas con un poquito de arroz. Vamos a poner una calabaza y un chile. Le vamos a poner un poquito de su jugo. Ahí están. Es una comida muy buena. Háganla. Así queda la calabaza. Le vamos a poner un poquito de salsita. Quedan bien cociditas. Y muy buenas. Se les recomiendo mucho. Bien.